Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Ceneco. Te traigo una reacción que sé que tiene varios días ya que pasó, unos 5 o 6 días, de este dominicano llamado Génesis de Jesús y va a cantar a la canción Gravity. Recuerda por favor regalarme un like, recuerda suscribirte y también decirte que tendré que hacer bastante pausa por motivos de copyright. Es incómodo, pero también es incómodo para mí no poder dejar el video completo. Ya tú Chávez. ¿De dónde salió este bródel? Álvaro. Primer dominicano que veo que tiene esos atributos en la voz que parece más americano que dominicano. Se le ve que es un veterano en lo que tiene que ver con el R&B. Muy duro. Qué voz. ¡Guau! ¡Guau! Álvaro. Espectacular el timbre de su voz. Muy bonita, muy bonita, muy susurrada, muy bacano canta este chico. Demasiado duro, señores. El dominicano ya tiene una estrella. Después de tanto tiempo, creo que tenemos un súper cantante en República Dominicana, señores. Escríbamelo ahí abajo en los comentarios si usted no está de acuerdo conmigo. Pero creo que este chico es un duro de los duros. ¡Guau! ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! Mira cómo está Luis Fonsi vuelto loco. Laura Pausini también está vuelta loca con él. ¡Guau! ¡Qué falseto más chulo! ¡Qué melisma está lanzando este bro! ¡Qué duro de verdad, mano! Yo no sabía que había un dominicano que cantara así, señores. Demasiado flow, demasiado bonita su voz. ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! ¡Génesis de Jesús! ¡Qué voz más chula! ¡Qué veterano se le ve que es! Se le nota que un chamaquito que he escuchado bastante a Voice to Men. Un montón de artistas de esos que son veteranos cantando R&B, señores. ¡Qué duro! De verdad que mi respeto para este chico. Este chico se merece un... ¡Ding, dong! ...de parte de este canal. Porque lo hizo espectacular. Señores, escríbanme en los comentarios qué le pareció la manera de cantar de este chico de República Dominicana. Déjenme también ahí su like. No se lo olvide. Y suscríbanse si gustan a este canal. Voy a estar haciendo un canal secundario, señores, que se llama Sabías qué. Vaya y suscríbase. Que voy a estar haciendo reacciones de comida, de cultura. De, ya tú sabes, un montón de cosas voy a estar subiendo por ahí. Así que, ya tú chau.